Cepillo de dientes Fresco y mentolado Bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás Y Sportacus te salvará Estefanía es nueva aquí Ella y sigue, amigos serán Con Pixel, Stingy, Trixie están Y juntos se divertirán Ven, ven, ven a LazyTown Comenzarás el día muy bien Muy entretenido es LazyTown Es para que lo pases muy bien Mío Este también es mío Son todos míos Y 15 a la izquierda Sí Hora de cepillarse ¡Mmm! 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 ¡Crima! ¡Mmm! 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 Programa completo Cargar Sonreír Sonrío Sonrío, sonrío ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Qué niño tan lindo comiendo caramelos! ¡Mmm! Amo el sabor del taffy en la mañana ¡Sabe a taffy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Debo llevar la invitación de mi cumpleaños a Sportacus! ¿Qué? Una fiesta de cumpleaños ¿Qué le darán ustedes para su cumpleaños? Es una sorpresa ¿Qué es? ¿Qué le darás, Skinny? ¿Eh? ¿Quién, yo? Ajá Ah, bueno, yo ya tengo uno, pero lo estoy guardando ¿Guardando? Es un obsequio de cumpleaños, no puedes guardarlo Eh, bueno, él siempre quiere la misma cosa, cada año ¡Taffy! ¿Alguien dijo Taffy? ¿Dónde, dónde? Podría jurar que escuché decir Taffy ¿Por qué yo no fui invitado? Bueno, no puedo aceptar eso, ¿verdad? ¡Hora del disfraz! ¡Uf! ¡Qué rápido! ¡Un conejo! ¡Muy gracioso! ¡Dinero! ¡Este es perfecto! Y solo, necesito un buenísimo obsequio Cuando digo bueno, quiero decir... ¡Malo! ¡Llegó el correo! Hmm, ¿qué es esto? Hmm Ven a mi fiesta, ven a mi fiesta, ven a mi fiesta ¡Ay! Trae un obsequio, trae un obsequio, trae un obsequio ¡Ay! ¡Que vengan todos! ¡Que vengan todos! ¡Todos! ¡Pero qué dulce! ¿Qué será lo que más le gustaría a Sigi en su cumpleaños? ¡Hora de preparar todo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Tarán! ¡Declaro este día el día del feliz cumpleaños de Sigi! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Ford! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡No comiencen sin mí! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Sobrecargando circuitos! Stephanie, te advertimos de esto Tienes que ayudarnos, por favor Stephanie, habla con tu tío ¡Sí! ¡Oh! Tienes que ayudarnos ¡Está bien! ¡Tío! ¡Tío! ¿Sí? No permitas que Bessie haga un discurso ¿Quieres, tío? ¡Oh! Pero lo hacen los cumpleaños de todos Que Bessie no diga su discurso Lo sabemos Por eso mismo Y sigue hablando Y 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 hablando Pensándolo bien Creo que en verdad Se alarga un poquito ¿Un poquito? Sí Es horrible Milford Milford ¡Qué lindo día, señorita Bessiebody! Oh, sí Es hora de mi discurso No quiero perder la oportunidad De traer un rayo de sol Al niño de cumpleaños Vaya Y agregué algunas cosas para la ocasión ¡Vaya! Es muy polvo No tomará mucho tiempo Oh, y el comienzo ¿Dónde está? Primero ve Veamos los Los obsequios ¿Los obsequios? Sí ¿Qué? ¿Alguien dijo obsequios? Mmm Sí, sí Veamos ¿Quién es el que va a comenzar? Yo 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 Yo, por favor Oye Yo Yo siempre más primero Yo 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 Este es mi regalo Gracias, gracias, gracias Stingy, Stingy Suéltalo Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Un trozo de taffi Es mi favorito Stingy, ¿cómo supiste? Sí, ¿cómo supiste? Acerté ¿Me devuelves la caja, por favor? Ah, bueno ¿Y la tapa? ¿También tienes la tapa? Este obsequio sí que es grande, Sigi Sí Oh, vaya Guau Vamos Ábrelo Ábrelo Vamos Bueno, ¿por qué no lo abres? ¿Abro? Sí 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 Yo lo quiero, Sigi Qué gracioso Muy bien, Rixi Cuidado, viene un obsequio Oh, sí Sigi Sí Tengo algo para ti Sí Toma Un sobre Yo siempre quise tener uno Gracias El siguiente El siguiente Sigi Tienes que abrirlo Sí Ábrelo Lo sospechaba Guau ¿Qué hay dentro? www.taffi.com Oh, sí Muy bien Muy bien Puedes bajar fotos de la frecuencia de datos de banda ancha de cualquier taffi Ah, ¿de veras? Gracias ¿Puedo comerlos? No Solo puedes verlos No puedes tenerlos Muy bien El siguiente ¿Y ahora? Disculpa Perdón Y ahora mi discurso Ah Ah Probando, probando Oh, mencioné que agregué cinco minutos más al discurso Solo para nuestro querido Wiggy Wiggy Pero antes yo le haré entrega de mi obsequio ¿Qué? Taffi con sabor a taffi Wow Es del mejor Gracias Sí Stephanie También trajiste taffi Ah Bueno, algo así Oh Taffi, taffi Dos por cuatro Ven y obtén algo más Ven y obtén algo más ¡Woo! Sí Bien 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 Lo llamo El baile taffi Ay, Stephanie Fue tan hermoso Casi puedo saborear al taffi ganador Gracias, tío Y ahora a mi discurso Sportacus Sportacus ¿Creíste que yo olvidaría tu cumpleaños, verdad? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Un obsequio especial que te durará para siempre ¿Acaso serán caramelos que duren 200 años? No ¿Serán 170 kilos de chocolate? No ¿Será un camión lleno de ricas paletas de helado? No ¡Aquí lo tienes! ¡Fantástico! ¿Pero qué es eso? ¿Dónde se conecta? Esto no se conecta Es un cepillo de dientes ¿Nunca has visto un cepillo de dientes? Sí, 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 sí No Esperen Veré mi base de datos Sí Un cepillo de dientes es un módulo higiénico con cerdas Muy portátil, autopotenciado, de efecto a largo plazo Vaya Se usa para quitar la comida y las caries de los dientes Pero yo guardo mis cosas favoritas en mis dientes ¡Qué desagradable! Ahora tendré que lavarme el cerebro con jabón ¡Mira! ¡Es como el mío! ¿Pero cómo se usa eso? ¿Nunca oíste la canción de las 20 veces, Sigi? ¿Qué? ¿Nunca has escuchado? ¡Claro! ¡Vamos! Hoy te enseño a contar Veinte hacia arriba, veinte hacia abajo Esto te ayudará Veinte a la izquierda, veinte a la derecha Es un truco especial Que te voy a enseñar Poco tiempo tomará Sé que brillarás, te sentirás genial Por eso yo te digo sí Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Ahora sabes por qué es así Veinte hacia arriba, veinte hacia abajo El número veinte mágico es Veinte a la izquierda, veinte a la derecha Y te sonreiré Y te sonreiré Porque en ti yo brillaré Esta es mi canción Es para ti y también para mí Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Lo lograrás Me gustaría probarlo ¿Por qué no lo intentas? Oh, sí Oh, vaya ¿Puedo hacerlo? Aquí llega la hora del cumpleaños Creíste que yo olvidaría tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Pareces más una chica Y eso es mucho decir Pero soy el hada del cumpleaños ¿Cumpleaños? Viajo por el mundo Dando obsequios a todos los niños de cumpleaños ¿Y mi obsequio? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Eso es para mí? Así es Pero, pero, ¿qué? Dime qué es ¡Es él el agilmato! ¡Ultra caramelomático activado por la voz! ¡Es la cosa más grande y moderna en fabricación automática de caramelos! Bueno, eso es algo que no se ve todos los días Espero que se apuren Le está quitando un valioso tiempo al discurso Tú Y solamente tú Puedes pedir lo que quieras Y ella lo hace ¿Solo yo? ¡Vaya! Yo la enciendo y yo la apago ¡Nah! ¡Tuffy! ¿Crees que esto es una buena idea? ¡Es una idea fabulosa! ¡Sí! ¡Deja que el chico se divierta un poco! ¡Ahora vete, vete, vete! ¡Quiero más! ¡Tuffy! ¡Oh! ¡Cuidado! Parece que es Tuffy de verdad ¡¿Quieres más?! ¡Tuffy! ¡Ay, ¿quién es?! ¡Qué bien! ¡Tuffy! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo digo! ¡Y lo tengo! ¡Puede hacer cualquier cosa! ¡Tuffy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Ah, ah, ah, aah! ¡Ah! ¡Es mía! ¡Tingy! ¿Dónde vas? ¡Stingy! ¡Por favor! ¡Bájate de la máquina! ¡Tuffy! ¡Tafi! 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 ¡Detente! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Tafi! 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 ¡Un potencia máxima! ¡Wow! ¡Tafi! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Tafi! ¡Cuidado! ¡Tafi! 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 ¡Sí! ¡Atrápalo, Ziggy! ¡Tafi! ¡Tafi para siempre! No teman regalos. Me quedaré aquí con ustedes. ¡Cuidado! ¡Hay que apagar esa cosa! ¿Puedes apagarla, por favor? ¡Haz algo! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡Es que pare! ¡Vamos! ¡Escúpelo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es una fiesta de cumpleaños muy loca! ¡Escúpelo! ¡Sportacus! ¡Basta! Stephanie, tú ayuda a Ziggy. Tengo todo lo necesario en la nave. ¡Escalera! ¡Rápido, Sportacus! ¡Ten cuidado, Sportacus! Tengo que llegar a la máquina. ¡Llegué! ¡Ah! ¡Llegué! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Un obsequio! ¡Que da! ¡Que da! ¡Que da! ¡Tienes que apagarla! ¡No puedo! ¡Solo Cindy puede apagarla! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tienes que hacer algo o Lazy Town comenzará a llamarse Taffy Town! ¿Por qué no los comemos ni la vez? ¿Eh? ¿Disculpa? ¡Oh, sí! ¡El dulce! ¿Por qué no nos comemos el taffy? ¡Atención! ¡Esta es una emergencia! ¡Coman por sus vidas! ¡Buen provecho! ¡No puedo comer tan rápido! ¡Se hombre, Milford! ¡Oh! ¡Oh! ¡Apágalo, Cindy! ¡Sí! ¡Apágalo! ¡Ay! ¡Ya comí suficiente daje! ¡No quiero más! De haber sabido que la fiesta terminaría así, ¡Yo jamás había venido! ¡No puedo más! ¡Debo curarme! Me estoy ahogando ¡No! ¡Socorro! ¡Pero señorita Bici-Body! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue así! ¡Adelante! ¡La escobilla de dientes! ¿Dónde está? Si la tuviera, Ziggy podría limpiarse los dientes y detener la máquina. ¡Sí! ¡Cepíllate los dientes, Ziggy! ¡Eso no funcionará! ¿Dónde la dejaste? Debe estar por aquí. ¿Está al fondo de esto? ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! ¡Se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Explotará! ¡Haz algo, Spartacus! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ahora, Spartacus! ¡Ayuda! ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Spartacus? ¿Qué pasa si no regresa? ¡Tiene que regresar! ¡Ese es Spartacus, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Está por explotar! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Tómalos, Ziggy! ¡Cepíllate los dientes! ¡Vamos, Ziggy! ¡Veinte veces arriba! ¡Ziggy! ¡Vente a la izquierda! ¡No puedo ver! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Detecte! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh, qué bien! ¡Finalmente! ¡Oh, por fin! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es el mejor obsequio de todos! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda! 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 ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Su sombrero! ¡No es el hada de cumpleaños! ¡Es... ¡Robbie Rotten! ¡Robbie! ¡Hola! ¡Y ahora, a mi discurso! ¡Oh, no! Bing, bang, digga, digga, dam Es lo que yo canto cuando bailo 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 Bing, bang, digga, digga, dam No tiene sentido ¿Qué más da? Vamos a bailar saltando Es divertido Bailar así Ahora, veng, ven Salta así Una vuelta y aplaudimos juntos ¡Ja, ja, ja! Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar ¡Ja, ja, ja! Yo fui una granada de los cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! Sí, creo que salió muy bien ¿Puede alguien coger la caja de vegetales? Tiene zanahorias, está pesada Ah, sí, yo lo haré Por eso soy Zigicus El héroe más fuerte del universo Vamos, no seas tan exagerado, Ziggy Espera un minuto, yo puedo hacerlo Sí, sí, el héroe más fuerte del mundo ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ajá, veo a Sportacus Hola, chicos ¡Hola, Sportacus! Hola, Sportacus ¿Qué sucede, Ziggy? Bueno, mis superpoderes por ahora desaparecieron ¿Cómo obtienes toda tu fuerza, Sportacus? Sí, ¿cómo la obtienes? La obtengo con esto Comida sana ¡Wow! Stephanie, zanahoria Muéstrales cómo funciona ¡Wow! Inténtalo tú, Ziggy Está bien, lo haré Obsérvenme Fantástico Nunca se sabe lo que puede pasar Sí Me parece que alguien necesita ayuda Debo irme Nos vemos, chicos Bien ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo puede hacer eso? Vamos, Ziggy Es mejor ahora que nunca Ziggy, debes comerte la zanahoria Sí Oh, está bien A la cuenta de tres Bien Uno Dos Tres Y medio ¡Espera! No ¿Qué? No lo hagas Hola, Robby ¿Qué estaba haciendo Sportacus aquí? Solo nos enseñaba el secreto de su fuerza Oh, ¿cierto? Seguro ¿El secreto? ¿Y cuál es? Es esto ¿Una caja? No Es esto Es un vegetal Y voy a comer mil millones de vegetales por el resto de mi vida Y seré tan fuerte que nadie podrá jamás, jamás, jamás ganarme Y nada me detendrá ¡Qué idea más terrible! ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde va a ser algo? ¿Hay más por allá? Ya he visto suficiente Sí Quizás más tarde Sí, sí Debo detener esta vegetal manía O antes que nadie se dé cuenta Todo el mundo estará corriendo Saltando Bailando ¿Dónde acabaremos? Es como una extraña Enfermedad Enfermedad ¿Qué tal si invento una falsa enfermedad Que haga que todos dejen de comer vegetales? Si nadie come más vegetales Entonces nadie tendrá fuerza Nadie se moverá Es hora de disfrazarse ¡Perfecto! ¡Ajá! 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 Si subió Bajará Es lo que me dicen Si tú te fijas bien, semillas hay aquí Desde abajo subirán, crecerán mejor Hazlo con amor, así lo hago yo Es algo bueno, que crece aquí y va subiendo Esto es para ti, es algo bueno Es libre y crece aquí La tierra cultivarás, frutos te dará Es algo bueno, que crece aquí y va subiendo Esto es para ti, es algo bueno Es libre y crece aquí Es sano, sano Es algo bueno, bueno ¡Manchas! Mis caramelos están enfermos ¿Qué sucede, Ziggy? Mis caramelos tienen manchas Y no solo eso Tú tienes manchas ¡Oh, no! ¿Manchas? ¡Esto se ve mal! ¡No! Quizás deberíamos llamar a un doctor ¿Alguien llamó a un doctor? ¿Quién es? ¡Doctor Rottenstein! Para servirle Tosa Tosa ¡Lo siento! ¡Tiga! ¡Ah! 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 Díganme Lo sabía ¡Oh, no! Definitivamente un caso de vegetitis aguda ¡Ah! ¡La más extraña enfermedad que hay en el mundo! ¿De todo el mundo? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Qué mal se ve! ¡Oh! ¡Manchas en mi computadora! ¡Oh, no! ¡Tu computadora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y en tu cabello también! ¡Oh, sí! ¡Es cierto! ¡Ah! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¡Bueno! ¿Y qué haces ahora? ¡Primero! ¡Deben dejar de comer... ¡Vegetales! ¡Ah! ¡Ah! Espera! Nadie se enferma por comer vegetales Digo... ¡Te hacen bien! ¡Es comida sana! ¡Es verdad! ¿Acaso eres doctor? ¡No! ¡Cirujano! ¿O una enfermera? ¡Tampoco! Ahora, repitan después de mí... ¡No comer más vegetales! ¡No comer más vegetales! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero dinos! ¿Por qué nos enfermamos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Buena pregunta! ¡Ja, ja, ja! Encontraremos la raíz del problema! ¡Sin lugar a dudas cuando corren y saltan! ¿Por correr y saltan? ¿Cómo es posible? ¿Y quién es el que se mueve todo el tiempo? ¡Ah! ¡Trixie! ¡Trixie! ¡Se mueve mucho cuando hace travesuras! ¡No, no, 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 no! Digan a alguien cuyo nombre empieza con la letra S ¡Stingy! ¡No! ¡Siggy! ¡Stephanie! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tiene un número 10 en su pecho! ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Un número 10 en el pecho? ¿El número 10? ¿Era Sportacus? ¡Sí! ¿Qué es el número? ¡Es Sporta, Porta Manchas, el culpable! ¿Sportacus está propagando la enfermedad? ¡Sportacus jamás! ¡Así es! ¡Como sea! ¡Sí, fuera! Entonces, si no queremos contagiarnos más, ¿Sportacus debe irse? ¡Exacto! ¡Oh, no! ¡Declaro que ese Sportacus sea excluido de Lazy Town para siempre! ¿Por cuánto tiempo dijiste? ¡Para siempre! ¡Ah! 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 ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos aquí! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Como todos saben, se ha producido un brote de Vegetitis Aguda! ¡Y no se acerquen a ningún vegetal! ¡Oh, sé! ¡Enfermarán muy, muy gravemente! ¡Verdad! 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 ¡Así es! ¡Oh, caracoles! ¡Oh, sí! ¡Y para curar la Vegetitis Aguda! ¡El Dr. Rottenstein ha preparado una pequeña lista de las cosas que no debemos hacer! ¡Ajá! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué cosas! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No, Melisa! ¡No, no comer vegetales! ¡Ajá! ¡Número dos! ¡No hacer ejercicios! ¡Oh! ¡Número tres! ¡Oh! ¡Sportacus debe abandonar Lazy Town para siempre! ¡Oh! 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 Si el alcalde piensa que esto es lo mejor para Lazy Town, creo que debemos escucharlo. Número cincuenta y uno. Pero, ¿es verdad que puedes enfermarte por comer vegetales? Nunca lo había escuchado. Número ciento cuarenta y ocho. No hacer nada y consumir comida chatarra. ¿Comida chatarra? ¿No hacer nada? Creo que algo no anda bien en Lazy Town. Papel. Muy bien. Siggy. Stephanie. Y... Pixel. No puedo más. Pero, pero debes comer más mantequilla de maní, chocolate y malvaviscos. Stephanie, son órdenes del doctor. Mientras más como, peor me siento. Espero que la vegetitis aguda no esté empeorando. ¡Bien! 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 Stephanie primero. Adentro. Y... ¡Bien! ¡Bien! Tío Milford, ¿puedes abrir la ventana? Tío Milford, ¿puedes abrir la ventana? ¿La ventana? Vaya, vaya, pero el aire fresco te puede hacer muy mal. El doctor Rottenstein lo dijo. ¿Es otra mancha? Sí, lo es. ¡Oh, necesitas patatas fritas! Sí, patatas fritas con jarabe de chocolate y caramelo. Y vaya, vaya, y... ¡Fuera! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Estar enfermo es lo mejor. Puedo comer todos los caramelos que quiero. Un momento. Esto es una trampa. ¡No estoy enfermo! ¡Todo es una mentira! Un mensaje de Sportacus. Sí, sí. Sportacus necesita que lo ayude a salvar a alguien. ¡A mí! ¡Debo hacerlo! No habrá más preocupaciones porque ahora ya no hay más vegetales en Lazy Town. Y no podrán conseguir más porque no caen del cielo. Así como así. ¡Dije, caen del cielo! ¡Oh, cielo! ¡La nave, la nave de Sportacus! ¡Él siempre tiene cosas saludables ahí! ¡Debo encontrar la forma de llegar hasta esa nave! ¡Ese mirón caritativo! ¡Sportacus, Sportacus, Sportacus! ¡Sportacus! Pronto pondré punto final a toda esta bobería y será para siempre. ¡Recibí tu carta! ¡Así veo! ¿Dónde están los demás? No lo sé, pero creo que están empeorando. Pero si todo esto es una farsa. Lo sé, pero están empeorando por comer tanta comida chatarra. ¿Comida chatarra? ¡Espera! ¡Sí! ¡Mi nave espacial! ¡Espera! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Estoy en la gran nave! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermoso lugar! ¡Hola! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Está algo vacía! ¡Ahora! ¿Dónde los guarda? ¡Ah! 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 ¡Eso fue fácil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Figgy! ¡Necesito a alguien con fuerza! Llamaría al alcalde. ¡Voy! No, 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 no. Me refiero... me refiero a ti, Figgy. Oh, pero yo no soy fuerte. ¡Claro que sí! ¡Comiste zanahorias! Bueno, técnicamente, nunca me las comí ¿Verdad? Llamaré a los demás, eso haré ¡Ve por ellos! ¡Yo trataré de sostenerla! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Debo acasar esos vegetales! ¡Está muy alto! ¡Los voltearé! ¡Muy poca fuerza! ¡Un momento! ¡Había olvidado esto! ¡Bien, bien! Creo que puedo hacerlo ¡No puedo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Por Sportacus! ¡Y por todos! ¡Bien, bien! A la cuenta de tres Uno No puedo Bien, dos Dos y medio ¡Tres! Sabe bien ¡Oh! ¡Los vegetales! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Ya los tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Ziggy! ¡Portacus! ¿Te encuentras en algún lugar? No, alguien más no está. ¡Lostenga la escalera! ¡Voy a subir! ¡Vamos, ayúdale! ¡Bien! ¡Ten cuidado! ¡Ten mucho cuidado, Portacus! ¿Quién está ahí? ¡Portacus! ¡Robin Rotten! ¿Quieres ayudarme? ¡Cuerda! ¡Sí, cuerda! ¡Ponte esto! ¿Qué estás haciendo? ¡No te preocupes! ¡Soy muy joven para caer! ¡Estarás bien tranquilo! ¡Qué divertido! ¡Miren quién llegó! ¡Es Robby Rotten! ¡Es Robby! ¡No voy a explicar nada! ¡Se ve muy gracioso! ¿Pero qué hizo Robby? ¡Caracules! ¡No, no, no! ¡La casa no! ¡La acabo de pintar! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Miren! ¡Va a chocar! ¡Va a chocar! ¡Va a chocar! ¡Pobre Sparta! ¡Va a debajo! ¡Cuidado! ¿Qué sucede? ¡Vaya! ¡Viva! ¡Eso fue fantástico! ¡Eso fue fantástico! ¡Qué maravilloso! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡No logré! ¡No logré! ¡Me comí la zanahoria y funcionó! ¡Sí! ¡Me dio mucha, mucha fuerza! ¡Apuesta que ahora sí te gustan los vegetales, Ziggy! No realmente. ¿No te gustan? ¿Pero cómo? ¡Me encantan! ¡Bien! Bing, bang, diga, diga, dam Es lo que yo canto cuando bailo, bailo, bailo Bing, bang, diga, diga, dam No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando Es divertido bailar así Ahora vence, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, a tirar Das la vuelta y baila sin parar Sí, 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 sí ¡A є�! ¡Gresos! Un, dos, dos Un, dos, un, dos ¡No te obstruens! ¡Gresos! ¡Suscríbete!